Hola hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha en este video les voy a compartir toda la información que necesitan saber sobre el hat press de Cricut voy a mostrarles que viene dentro de la caja, el proceso de instalación y voy a hacer un proyecto con este ahora comencemos en este folleto te indica para activar y configurar tu prensa descarga la aplicación Cricut Heat en un dispositivo móvil compatible y sigue las indicaciones que aparecen en pantalla también encontrarás un pequeño manual de usuario, el folleto de garantía y un diseño en Ironman para realizar una prueba ahora voy a retirar la plancha la base de la plancha también van a encontrar un rollo pequeño de cinta térmica y finalmente está la horma de prensado de gorras Cricut en esta horma van a encontrar una advertencia sobre alergias ya que esta contiene cáscaras de nuez todo esto es lo que vas a encontrar en la caja del hat press su precio es de 149 dólares con 99 centavos les voy a mostrar los botones de la plancha este es el botón go que es el botón que uno va a presionar si decide utilizar la plancha con la aplicación en un aparato móvil este es el botón de encendido y también es el que usas para ajustar la temperatura si presionas el botón una vez vas a prender la plancha y la temperatura va a estar en bajo si la vuelves a presionar va a estar en la temperatura mediana y si lo vuelves a hacer va a estar en la temperatura alta el color naranja representa que la plancha está calentando cuando llega al color verde quiere decir que está lista para apagarla vas a presionar el botón de encendido el voltaje de la plancha es de 120 a 127 voltios si ustedes compran la plancha en Estados Unidos voy a comenzar la instalación para esto voy a descargar la aplicación Cricut Heat yo estoy utilizando un iPhone así que voy a ir a la tienda de Apple y voy a descargar la aplicación Cricut Heat si tú estás utilizando un aparato móvil Android vas a ir a Google Play voy a descargar la aplicación voy a abrir la aplicación voy a entrar a mi cuenta si tú no tienes una cuenta Cricut creala aquí me aparece un anuncio sobre dar permiso a la aplicación de utilizar Bluetooth le doy clic a ok ahora te dice Cricut quiere conectarse al producto para activarlo dale clic a setup conecta la plancha al tomacorrientes y préndela asegúrate que estás a 7 pies de la plancha y que tu Bluetooth está prendido te va a mostrar la plancha y le vas a dar clic a conectar va a comenzar a hacer la conexión y finalmente te va a mostrar que va a ser conectado a tu cuenta Cricut acepta los términos y condiciones y ahora me muestra que la instalación fue un éxito puedes utilizar la plancha con la aplicación de Cricut Heat que te va a mostrar el paso a paso del proyecto o simplemente la puedes utilizar manualmente cuando van a hacer una gorra les recomiendo utilizar el proyecto base de Cricut que tiene una plantilla el tamaño que Cricut recomienda para hacer gorras es de 4.25 x 2.25 pulgadas que es equivalente a 10.8 centímetros x 5.7 centímetros aquí ustedes tienen la plantilla asegúrense que su diseño esté dentro de las líneas como verán mi diseño está dentro del área recomendada antes de enviarlo a cortar oculten la capa de la plantilla ahora voy a transferir este diseño en Iron On voy a utilizar esta gorra que es 100% algodón y que compré en la tienda de manualidades lo primero que van a hacer es abrir la banda de sudor de la gorra voy a colocar el gorro dentro de la forma asegúrate que la superficie quede plana y firme como se darán cuenta la banda de sudor va a quedar por fuera cierra la gorra usa el asa de la forma para girar la gorra asegúrate que el área donde se va a colocar el diseño quede liso y firme para este proyecto voy a utilizar la aplicación de Cricut Heat prende tu plancha y te va a aparecer conectado en la aplicación ahora le voy a dar clic a comenzar un nuevo proyecto selecciona el material que vas a utilizar en este caso yo estoy utilizando Smart Iron On Glitter y el material al que voy a aplicar es 100% algodón si estás utilizando una base de Cricut puedes seleccionar Ball Cab o Tracker Hat dale clic a Next aquí puedes ver los parámetros recomendados si prefieres utilizar la aplicación dale clic a enviar los parámetros al Hat Press ahora la plancha va a calentar y va a llegar a una temperatura específica vas a escuchar un beep cuando llegue a la temperatura deseada ahora que la plancha ya llegó a la temperatura correcta voy a presionar el botón de Go presiona el botón Go cuando tengas la plancha sobre el gorro no como yo lo hice en la aplicación te muestra que tienes que precalentar el gorro por 5 segundos y vas a escuchar un beep cuando pasen los 5 segundos vas a seguir las indicaciones que te muestra la pantalla en la aplicación voy a colocar el diseño sobre el gorro y voy a asegurarlo utilizando la cinta térmica asegúrate que tu diseño esté alejado de la unión de la costura por lo menos un cuarto de pulgada o 0.64 centímetros voy a cubrirlo con un pedazo de butcher paper voy a asegurar este con la cinta resistente al calor ahora cuando tengo la plancha sobre la gorra voy a presionar el botón Go voy a presionar el diseño por 60 segundos como me muestra la aplicación vas a escuchar un beep en la plancha cuando hayan pasado los 60 segundos voy a dejarlo enfriar y remover el backing cuando este esté frío y como verán el gorro quedó excelente ahora voy a hacer esta gorra de camionero que es de Cricut el material es 100% poliéster esto quiere decir que puede ser utilizado con infusible ink o sublimación voy a abrir la banda de sudor y colocar la horma es recomendable utilizar un sacapeluzas cuando estás utilizando materiales como infusible ink o sublimación voy a seguir los pasos que me indica la aplicación de Cricut Heat voy a precalentar la base por 5 segundos coloca el diseño no te olvides que tu diseño tiene que estar alejado por lo menos un cuarto de pulgada o 0.65 centímetros de la unión de la costura asegura el diseño con la cinta térmica si no tienes experiencia con infusible ink te recomiendo colocar mucho más cinta alrededor del diseño ahora voy a colocar un pedazo de butcher paper y también lo voy a asegurar con la cinta térmica presiónalo por 90 segundos como indican las instrucciones del hot press ahora que ya enfrió ligeramente voy a remover el backing y como verán el gorro quedó súper bien quedé gratamente sorprendida por el hot press de Cricut me parece que funciona muy bien con iron on si ustedes están utilizando infusible ink tienen que tener un poco más de conocimiento sobre este material ya que al mover el hot press de esta manera pueden causar el efecto fantasma que es cuando ustedes notan un desplazamiento en el diseño para evitar esto aseguren muy bien su diseño con la cinta térmica espero que este vídeo les haya gustado y lo encuentren informativo si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios si están interesados en una máquina Cricut o el hot press les voy a dejar los enlaces de donde pueden comprarlas en la cajita de información debajo del vídeo si son nuevos a la comunidad Cricut en Español los invito al grupo Cricut Mania en Facebook si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción, marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos vídeos que subo no se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales darle like a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos nos vemos muy pronto, cuídense, chao chao y Gracias por ver el video.